¡Celosa! Tan bonita pero muy sedosa Y yo como la quiero a mi chica mi moza Tan bonita pero muy sedosa Y yo tanto la quiero a mi chica mi moza Me cena con todas, de cerca me marca Pregúntale ahora, que yo vuelvo a casa Se enoja si alguna, me mira la cara Y cuando salimos, te cuento que pasa Si miro una rubia, o alguna morena Si miro una flaca, o alguna gordita Si miro un burro, si beso a un amigo Es algo terrible con tu pellico Tan bonita pero muy sedosa Y yo como la quiero a mi chica mi moza Tan bonita pero muy sedosa Y yo tanto la quiero a mi chica mi moza ¡Espera! ¡Esperosa! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Esperosa! ¡Arreo! 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 Tan bonita pero muy sedosa Y yo como la quiero a mi chica mi moza Y yo como la quiero a mi chica mi moza De cena con todas De cerca de marca Pregúntale ahora Que yo vuelva a casa Se nota si alguna, me mira la cara Y cuando salimos, te cuento que pasa Si miro una rubia, o alguna morena Si miro una flaca, o alguna gordita Pellicón Si miro de rio Pellicón Si vese un amigo Pellicón Y salgo terrible Con tu pellicón Tan bonita pero muy sedosa Y yo como la quiero a mi chica mi moza Tan bonita pero muy sedosa Y yo tanto la quiero a mi chica mi moza ¡Espera! ¡Se va!